¿Qué tan importante fue la literatura para complementar esta afición por la actuación, por el arte? Bastante grandecito. En el quinto año de primaria descubrí en una escuela de gobierno, cosa muy extraña, pero tal vez en aquella época con esta gente al frente del país que era nacionalista y que le importaba realmente el país, entonces descubrí que había una biblioteca y como yo no era muy bueno para las peleas ni nada y era muy solitario, entonces ahí me metí a descubrir toda la literatura infantil, la fantasía, la imaginación, las ansias de desarrollar y de llegar al clímax de una historia, pues lo aprendí desde niño y yo creo que eso alimentó muchísimo mi niñez, que sí fue muy fuerte la realidad para mí, y lo fue incluso muchos años después hasta que fui padre, ya no me fui padre, asumí que la realidad vale mucho la pena. Antes, pero quería la ficción. ¿Y hubo un momento en específico por el cual se vio acapado por la actuación además de estas películas que nos está comentando y también libros como Guillermo Tell, Guillermo Largo, etcétera? ¿Hubo algún momento decisivo? No, tal vez el momento decisivo fue cuando descubrí un grupo de teatro. Una chica me invitó a una escuela, vuelvo a hablar de estos nacionalistas, el seguro social era una cosa formidable en esa época. Tenían escuelas en donde los niños y los jóvenes iban a aprender lo mismo corte y confección, que cocina, cantó, tejido, música, y ahí descubrí un grupo de teatro. Esto fue como a los 19 años. Y claro, ahí dije yo, esto es lo que yo quería desde niño a inglés. Y tengo entendido que para entrar a estas escuelas de actuación tuvo que terminar la preparatoria, porque hubo un momento en el que decidió trabajar y dejar los estudios. Sí, bueno, después de hacer teatro de presionados, como cuatro años, quise entrar a la escuela de actuación de Bellas Artes, y era la primera generación que se le exigía preparatoria. Y yo había dejado de estudiar hacía rato. Entonces me costó mucho trabajo. Fui, estaba el maestro Amirio Carbañedo como director, gran dramaturgo mexicano, y me dijo, no, hijo, tienes que estudiar la preparatoria, mi hijo. Maestro, por favor. Tal vez puedas ser un gran cirujano, pero no puedes entrar a la escuela de medicina si no tienes preparatoria. Entonces me mandó a mi casa. Al otro año fui otra vez. Y también me dijo, la preparatoria. Al otro año, al tercer año, me inscribí en la preparatoria y fui con los papeles y le dije, mire, ya estoy en la preparatoria. Y entonces ya me hicieron los exámenes y pude entrar al final. ¿Y a quiénes consideraría como sus mentores en esta formación actoral que tuvo durante todos estos años? Porque también estuvo en diferentes escuelas de dramaturgia, de actuación. Sí estuve en Bellas Artes, terminé la escuela de Bellas Artes, cuatro años, luego me fui al CUT, Centro Universitario del Teatro, mientras estudiaba ruso justamente. Quería ir a la Unión Soviética, que así se llamaba, a estudiar dirección, porque actuar en ruso es como actuar en chino. Entonces, mejor dirección. Y uno de mis maestros me convenció de que no valía la pena irse al extranjero, que había que conocer el mercado y el pueblo, el país mexicano. Y entonces me fui a la Universidad de La Cruzana otros cuatro años. De eso te puedo decir que todos los maestros son muy importantes, pero a mí me quedan cuatro muy, muy claros en mi formación y en la concepción que tengo de actor. El primero, que fue cuando estaba en este grupo de aficionados, que me enseñó que tú, en tu cuerpo, en tu persona, tienes absolutamente todo. Todo. Imaginación, sensibilidad. Percepción de la vida. Sueños, objetivos. Ansias de caminar el mundo, de crecer. Y entonces descubrirte a ti mismo es como lo mejor que puede hacer un ser humano. Y en este paréntesis, ¿por qué había decidido que quería irse a la entonces Unión Soviética? ¿Por qué aprendió ruso? Porque yo veía mucho cine. En esa época teníamos la suerte de ver mucho cine en este país. Había unas salas de cine enormes, enormes, en donde todos los niños, los jóvenes, adultos, veían cine de calidad de todo el mundo. Este es un asunto, finalmente es un asunto político o social o económico, como quieran ustedes llamarle. A partir de que entraron los neoliberales, esos cines se fueron para abajo, porque el Estado pagaba el 70 u 80% de la manutención de los cines. Y el apoderado, el gerente o el dueño del cine, pagaba el otro tanto. Entonces podíamos ver cine de calidad de todo el mundo. Yo vi películas chinas, películas francesas, italianas, japonesas, americanas, mexicanas. Muchísimo cine. Y fuimos de una generación, pues sí, afortunada. Entró Salinas de Gortari y acabó con este presupuesto para el cine. Y se acabó el cine. Y entonces dio casi, casi abrió como la concesión a ver quién se quedaba con los cines. Y entonces entraron dos o tres familias, se apoderaron de los cines, se acabaron esas grandes salas, hicieron de esto un súper negocio. Pero lo malo es que nos quitaron la posibilidad de ver el buen cine. Entonces ahora vemos 90 películas gringas todo el año. Y cinco películas mexicanas. De 70 o 100 que se hacen al año, solamente vemos cinco. Y solamente las vemos cinco días. Y nunca vemos cine argentino, cine brasileño, cine iraní. No sé si alguien vio la película libanesa. Seguro, ¿no? O sea, es una pena que no podamos ver ese cine extraordinario. Y este asunto es político, económico, social. Tenemos que revertir las cosas, tenemos que tener nuevamente salas en donde se pueda ver cine de calidad en todo el mundo, porque es cultura humana, ¿no? Y no el Hombre de Araña y el Capitán América y esas madres que además son las buenas. ¿Cómo recuerda sus primeros pasos en el mundo de la actuación, lo profesional? Sus primeros pasos hasta llegar a su primera película, que fue la que mencionábamos al inicio, la de Gabriel Retes, La ciudadana del escudo. Bueno, primero termino de decirte. Entonces, estudié ruso porque terminando Bollas Artes yo me sentía mal entrenado. Como cualquier carrera, pues son los inicios. Y hay muchísimo campo por recorrer, muchísimo camino. Y yo quería mucho más. Entonces, por eso me metí al mismo tiempo al Centro Universitario de Teatro a estudiar ruso. Pero después de ese año, que yo ya estaba listo para tener mi beca e irme, mi maestro venía de Polonia. 12 años de Polonia. Y rápidamente me quitó las ganas. Me dijo, yo estuve en Polonia 12 años. No conozco este país, mi país. No conozco el cine. Él se fue a estudiar cine. No sé si voy a filmar alguna vez. Perdí 12 años de mi tiempo. Y lo único que me traje fue a una polaca que está absolutamente loca. No te vayas. ¿Por qué te quiere decir? Porque estoy mal entrenado. Bueno, yo soy el director de la Facultad de Teatro en la Universidad de Balecruzana. Y la escuela es de 7 de la mañana a 11 de la noche. Si te quieres seguir entrenando, ahí está. Y así me voy a la Universidad de Balecruzana. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!